Hola a todos chicos y chicas de youtube y aquí JaimeGain comentando desde esta pequeña nueva serie que voy a hacer o que voy a empezar a hacer ¿Por qué? Porque sinceramente como ya pueden ver, esta es una serie de mocks, chingas madre Y bueno, ¿qué mocks? Bueno, ¿qué mocks tengo? Pues sinceramente, no lo sé Lo que pasa es que, bueno, he descargado un pack de mocks y pues ya lo que va, ¿no? Bueno, descargué varios packs de mocks para, ahora sí, para decidir cuál me gustaba más y sinceramente este pack de mocks me gustó bastante Ya, ¿por qué me gustó tanto? Ya que trae el Octifine He buscado muchas carpetas de mocks, bastante sinceramente Que me... bueno, que contengan el Octifine, el Octifine, pendejo El Mock Cractus, el Mock de los Animaritos He buscado muchas carpetas de mocks y ninguna tenía, no sé por qué Ahora sí, y pues lo que yo quiero pues es, no sé, domesticar unas... O sea, unas aves o unas cosas, no sé, domesticar animales, no sé, algo un poquito allá afuera de lo que va mi otra serie Y sé que la otra serie la tengo parada Pero... Ay, güey, qué pedo es la música O sea, sí, pero la voy a continuar, tengo ya varios capítulos grabados Los voy a editar y los voy a subir Si para que no es... hay pendejo esto de acá Si para que no digan, ay, es que esto hay que el otro Y algo que gracias a Dios tiene este... este pack de mocks Como lo pueden ver es el Tomany Times Creo que sí se llama Tomany Times Ahora sí, pero lo que hace es que fácil y sencillamente que puedas picar Puedo anotar árboles mucho más rápido Fíjicamente que con una hecha de madera así se ataga un poquito Y se desgasta más rápido Pero tiene esa gran ventaja de que rápidamente Ahí tienes tu... Tienes... uh-huh Tienes un chingo de árboles Y bueno, espero que estén teniendo ya un fin super... Un super fin de semana ¿Qué pedo serás? Por menos las puedo picar así Ay, me llamo el pito Enseño a los pinches parmarotas Espero picar así A ver, a ver, a ver Esto sí es algo nuevo Uy, vamos a atarar eso Vamos a atarar eso A ver, a ver Se expone Que se agarra y pico aquí Se va a atarar a la madre, ¿verdad? Apenas estoy pasando a romper No mames, no, se va a atarar mucho Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos madera suficiente 38 broques Zeta Venga, sepa acá ¿Qué vamos a hacer ahorita? Se agarra toda esta madre Porque si me quedo aquí Y se me hace de noche Voy a pillar de una forma Voy a morir de una forma Chingona Y bueno, ¿qué es lo que tiene? Este PagnoMox ¿Por qué lo ha titulado así esta serie? Ah, chingada madre ¿Por dónde salgo? Salgo por... Aquí, hacia allá Ahí voy Sí, sí, salgo Bueno, vamos por acá Sí, ¿por qué lo ha titulado así? Minecraft de la muerte Porque a pasar de tener unos mocks Demasiado básicos Créanme que Hace rato lo estuve estudiando Mientras que estaba en la escuela Nunca hagan eso, chicos Porque después le pasa lo que a mí De que agarran y me preguntan cosas Y yo me quedo como ¿Qué pedo? ¿Qué me está hablando? A semillas de coco Nos les dejamos Sí, no, sinceramente así Conejos Tu, 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 tu Uh, broma Vamos a recoger esta Bueno, nunca hagan eso Chicos, siempre pongan atención en la escuela Bueno, lo que yo estaba haciendo Era, pues, checar Todos los... Los paquetes de esos mocks Lo que pasa es que no tuvo una clase Y... Ah, ¿qué pedo? Ah, bueno, sí O si no tuvo una clase Pues dije, pues, vamos a checar ¿Por dónde? Para allá O si dije, pues, vamos a checar ¿Qué pedo, no? A ver... A ver qué... Qué onda Y bueno, ya estamos saliendo de... Ay, caray De esta zona Y bueno, este... ¡Ah, su verga! A ser, por esto os quiero contar Sinceramente Y no mames ¿En serio? Ah, vamos para allá ¿Por qué dije ahí nomás En serio? ¿Por qué ya podías hacer Unos enemigos? Unos que no me gustan nada De seguro Ya los habrán visto Eh... No, mejor ¿En qué sé? No me hago pendejo No, tirón No, no Ay, ay, ay A chingar Pedo con un pinche zombie Por aquí se supone Que ya no Una cabra Chihuahua Y lo que yo no necesito Son cabritas Ay, qué pedo con el pájaro Y bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pedo es esto? Ah, también hay un brazo Aquí Bueno, lo que vamos a hacer Cagnérez Es primero Recoger recursos A la de huevo No voy a ser tan pendejo Estoy en esto No voy a Meterme al oro A una cueva Hacerme una cueva Primero voy a Pues Digamos a ¿Cómo se llaman las? A buitrear Vamos a Acarroñar un ratito Las centrales A las minas Más más Aquí lo vamos a poner Ay, pendejo Este no es Aquí lo vamos a poner Mina Uno Las minas Las vamos a ir numerando Ay, güey Se marcó Ah, sí Sí, las minas Las vamos a ir numerando Para que no haya Tanto problema Porque sinceramente Así Sí me va a costar Un chingo de pedo Viene un pinche zombie ¿Sí viene? No, no viene Y bueno Yo creo que Con cuántos 12 Yo creo que Es más que suficiente Con 12 Debo agarrar piedra Para hacer un Ognuno Cosas de piedra Yo creo que Con 30, ¿no? 30 broquesitos Estos Están más que chingones Y ya seguro Ya escucharon Una serpiente No, este paquete De mox Es muy sencillo Claro está Pero muy Muy chingón Sí me Bueno Tengo un mundo Aparte de este Y créanme que Sí 22 Son 22 Vamos a agarrar Bueno, ya sé O sea Créanme que Aquí sí está Muy, muy, muy Cabrón O sea Ya escucharon Ahí a pinche Fantasmita Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a Aguago Pollos Pollos No te vas a hacer ¿Qué es, güey? Hay que detectar Gracias Y tú Venga, que se cabrón Venga, que se Venga, que se Bueno, vamos a Conseguir comida Porque llevo que Me están muriendo Que me están Acabando los Ahora sí Los musitos Y bueno, chicos Ahí hay algo Que les quiero Praticar Algo No muy de mis De mi anécdota Pero sí Que me Preocupa mucho Chinga Su verga No me asustes Oh Ay, eso es Seguridad Chihuahua A ver, quítate tú Ponte tú Si es algo Que sí me Preocupa Que yo digo Praticar Hasta Preocupa Bastante Y son las Personas Que Que ¿Cómo más Quisiera decir? Que son Tercas Y no hacen Caso De las Recomendaciones Del doctor Vamos antes De que me Gane esa Verga Ahora sí No hacen Caso De las Recomendaciones Al doctor ¿A qué me refiero Con esto? Lo que pasa es que Desgraciadamente Uno de mis Tíos Ay, qué pedo Tiene Insuficiencia Renar Desgraciadamente Ay, ¿a poco Que Uy, hay que Atacarla Ahora sí ¿Por qué? Qué pedo ¿Por qué Desgraciadamente Tan Ay, lo más Con eso Dije Eh Quito esto Pongo esto Tranquilo Renoncito Chingada Ya se está Anerxiociendo Y yo Te Necesito A ti Y Ay, no más No más No más En serio Vámonos Pincherón No viene atrás de mí Ay, ahí se quedó Ay, quédate negro Que bien Es que por mí No hay problema Bueno, ya tenemos Ya tenemos Sí, ya tengo Ya tengo Sí, a huevo Ahora Ay, no mames Pincherón ¿Qué pedo? Che tu madre Pendejo Che tu madre Oye, puto Órale ¿Por qué me pegas? ¿Por qué? No mames Órale negro No mames No mames No, no, no Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Chinga Su verga Disculpen que hagan esto Pero Ahí está ¿Dónde está mi Hasta allá? No sé Disculpen que hagan esto Pero es que si no lo hago así No mames No mames Primer episodio Y pillando Soy muy malo en Minecraft ¿Verdad? Sí, ya lo sé Ya lo sé Y bueno Lo que estaba diciendo Disculpen Es que me desvió un poquito Del tema Bueno chicos Muchos piensan que Tener insuficiencia de renal Y esa muerte Sinceramente Soy honesto Que tú tengas insuficiencia de renal No significa que Te vas a morir rápido Hay personas Ey wey Oye Si hay personas que han durado Años Con insuficiencia de renal No significa que Porque tú la tengas Si ya te vas a morir No o sea Si tú tienes una enfermedad Pues Tú sabrás Cómo cuidarte ¿No? Pero Lo que me da un poquitín De rabia Es que Las personas que tienen Insuficiencia de renal O las que piensan Que por tener Insuficiencia de renal Este Ya se van a morir Se van a morir Digo Con la diálisis Se van a morir No es porque Ya están a punto De morirse No Si tú tienes Insuficiencia de renal Y Ya te deben de diarizar La neta Acepta que te diarizan Cagnar O Cagnarita Porque No mames ¿De dónde Dónde salí? A ver si Porque ahora soy honesto Si no te diarizan Tu cuerpo se llena De muchas cosas Muchas toxinas Y va a ser peor A ver A ver Vi una vaca Mua Mua Pinche masca O sea Si va a ser Mucho peor Que no te diaricen Uy 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 Ya estoy honesto ¿Por qué va a ser Mucho peor? Porque Al diarizarte Lo que Tu cuerpo ayuda Es eliminar Todas esas toxinas Que Por medio De la orina Uno elimina Uy miren Un pollo Ahora si para eso En realidad Sirve La diarisis Que hay diferente Tipo de diarisis Voy de acuerdo Ok Voy de acuerdo Pero si a ti Ya te deben De diarizar Lo mas conveniente Cagnarito Es que mejor Te dejes diarizar Porque si no Créeme Que el daño Que tu te estas ocasionando Es mucho peor Del que tu Te puedes imaginar Sinceramente Y no es porque Te este diciendo Porque yo Me acrea mucho No Si no que Si te pones A investigar Tantito en internet Y la neta Ay miren Un pesadito Bueno Si te pones A investigar Tantito en internet Te vas a dar cuenta Que Uy Todavía están aquí Mis cosas Al huevo O si te van Te vas a dar cuenta De que La diarisis Si sirve Para mucho Para bastante En realidad Y no porque Ya te tenga Que hacer diarisis Ya Porque ya Te tengas Ya te vas A morir O lo que Ay hueito Yo tengo Que esto aquí O si es porque Te vas a morir Cosas esas Si te tienen Si te tienen Que hacer diarisis Es mucho mejor Porque créeme Que el doctor O doctora La pena La que Te está atendiendo Se está preocupando Por ti Y no te Está Bueno No te va a dejar Morir La neta Y que no se Preocupa Por su bolsillo Aparte De eso Que pedo Creeper Ahí quédate Ah huevo No estoy La neta Estoy pendejo Si entro ahí Ahorita Lo que quiero Armar Es mi casita Ah Varias cosas Pero primero Quiero Uy Pinchoso Primero Quiero Buscarnos Un lugar Un poquito Seguro Donde construir Mi casita Que ya me dejé Demasiado De Donde vi Los árboles Pero primero O sea yo Quiero construir Mi casita Bueno Quiero construir Mi casita O armarnos Un pequeño Refugio Para Para que No me atajen Güey Pero creo que No Bueno No encontro Argo Argo llano Sinceramente Uy Si Si no encontro Argo llano No voy a hacer Mi casita La neta A ver Ahorita Lo que estoy Queriendo hacer Es recorrectar Pues material Si tengo Uy 38 Madera Chingaro Que mala cosa Es que se escuchen Este Sonidos De zombies Y hay Ahí viene un hombre Robo No no Lo que igual Necesito Es juntar Ahí Vamos a juntar Muchas cosas Yo creo que En esa colina Estaría bien Que pedo con esta Güey Si en esta colina Roca 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 Vamos a picar Un poquito De tierra Para subir Pues si yo creo Que en esta colina Está bien Y bueno Como estaba diciendo Sé que Buenas y tamadras O sea Tú nada más Haces videos Para decir eso Ok Pero quizás La neta Este tipo de videos Pueden ayudar A muchas personas No sé X Igualmente Si tú sabes Algo No te quedas Callado Uy ¿Qué les parece Si aquí Ponemos nuestra Casa Si aquí Tenemos control De todo Sinceramente Vamos a marcar Una vez Como Casita Chacita Casita A huevo Vamos a marcarla De este color Y ¿Qué vamos a empezar A hacer? Bueno 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 Vamos a empezar Por Ah pendejo Si vamos a pasar Por allanar ¿Qué pedo? Si vamos a empezar Por allanar Todo este pedo Porque la neta Va a ser un pedísimo Ahí está Y quitamos esto Ahora si La neta Si tú sabes Algo De alguna enfermedad Así que hablar No te calles Aquí en los En los comentarios Dira neta Si tú sabes Algo más Compártanos Más que nada Lo que tú sabes Para formar Una cultura Constructiva A ver Déjenme este Minion Este Eliminar Ah No 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 La madre Chungo Chunga 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 A ver Ah Minion Tiene Chulpons ¿Cómo dice Esta pendeja? Esta madre Chulpons Aquí está Off Apagar Que es Remover Ahí está Ahí está Ahí está O sea Pendeja Ahí está Ok Ya está Cerrar Ok Remover Remover Off Salir La chinga Ahí está Si tú sabes Pues algo De una enfermedad Así carnal O sea Neta Di No Nada más Para estar Chingando Como muchos Han de pasar No Es así No Para hacer Una Una cultura Constructiva No Para ayudar A las A las personas Que piensan La neta De esa forma Y para Ayudarnos A todos Para formar Una cultura Acá Cabrona Para los chavos Que nada más Quieren venir A ver Si a un pendejo Matándose Ayudándose A la madre Con Chingo A la mox Ok Vaya A otros canales La neta Yo Sinceramente Yo quiero Ayudar A las personas Siempre ha sido Ese más que nada Mi Propósito De la vida Este Y si a ti No te importa Lo que yo Te estoy diciendo No